Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ambishusain y hoy les traigo un vídeo en el cual vamos a hablar de lo que es la consola que a pesar de estar liderando las ventas y seguramente sea la ganadora de la generación, particularmente me ha decepcionado bastante y estoy hablando de PlayStation 4. Vamos a hablar un poquito de qué cosas me han decepcionado de esta consola, qué cosas debería cambiar para la generación que viene. Así que sin más vamos a hablarles de por qué esta consola ha decepcionado en esta generación. Vamos allá. Durante mucho tiempo y actualmente a veces sucede sobre todo en aquellas personas que no están muy metidas en el mundo de los videojuegos, un sinónimo de videojuegos es decir Play o PlayStation. Jugar a la Play o jugarme unos partidos a la Play o lo que sea. O vamos a jugar a la Play. Indiferentemente de si esta persona tiene una consola distinta que no sea PlayStation, una Xbox One, una Nintendo Switch o lo que sea. PlayStation en definitiva se ha transformado en sinónimo de videojuegos. ¿Y por qué? Porque lo han hecho muy bien y porque ha sido merecido durante el lapso que han cumplido sus dos primeras consolas, la primera PlayStation y la PlayStation 2 que realmente, bueno, han tenido un éxito increíble. Estábamos ante tipos de consola que técnicamente eran muy inferiores a lo que tenían en la competencia en ese entonces, ya sea tanto de Nintendo como de Sega. PlayStation no apostaba del todo a la potencia de su consola y quienes sí invirtieron mucho y mucho dinero en potencia en su consola y tener la consola con mayores capacidades gráficas. Era Nintendo y Sega. Si sumamos a la batalla la primera Xbox también. ¿Pero qué pasaba? Sony la realidad es que había hecho unos acuerdos muy interesantes y se había hecho con unas exclusivas muy pesadas. La realidad es que más allá de las japonesadas de los JRPG que fue una época increíble para para ese estilo de juego, se lanzaban muchos juegos exclusivos de peso, títulos muy pero muy pesados en plataforma de Sony. Entonces eso también era un aliciente como para comprarse una PlayStation. Sabía que esos juegos iban a estar y que eran de excelente calidad. Cuando PlayStation surgió realmente que arrasó a pesar de que tenía otros sistemas en la competencia que eran muy buenos en términos de ventas y en términos de esto de crear ese sinónimo de decir PlayStation es sinónimo de videojuegos. Lo ha logrado pero tremendamente y eso también ha hecho que la competencia, bueno Sega de hecho dejó de realizar hardware de consolas y que Nintendo se replanteara su estrategia con Nintendo Wii. Es decir, ya no iban a apostar a la potencia, vamos a apostar a la jugabilidad sin descuidar digamos el catálogo de exclusivos. Nintendo Wii tiene un catálogo increíble de juegos, no solamente es Wii Sports, tiene unos exclusivos realmente impresionantes. Eso había logrado PlayStation, lo había hecho muy bien realmente. Con PlayStation 3 y Xbox 360 y bueno y Nintendo Wii digamos que hay un poquito se empezó a emparejar la cosa y PlayStation empezó a adoptar tal vez algunas políticas que empezaron a ir un poco en detrimento de los usuarios. No voy a desarrollar tampoco tan extensamente, tan profundamente porque no es la idea de hacer un vídeo extremadamente largo. Es interesante que ganen dinero siempre y cuando nos brinden buenos servicios a los usuarios y nos den obviamente buenos videojuegos porque realmente para eso uno se compra la consola para jugar, básicamente. ¿Qué pasó con la generación actual? Es decir, PlayStation 4, Xbox One, Wii U en un primer momento, actualmente Nintendo Switch. PlayStation 4 empezó muy bien la generación, sabemos que Xbox One la acabó en muchos aspectos como bueno en incluir un paquete extremadamente caro con Kinect, con la campaña esta de que no se podían prestar los juegos, que digamos que había todo un rumor también un poco alimentado por la propia Sony, que ponía mucho dinero para que se opinara eso, de que Microsoft no quería el formato físico, de que quería que sólo sea todo en formato digital, en fin, etcétera. La guerra en cuanto a la resolución, de que PlayStation iba a tener juegos a 1080 y 60 frames por segundo, estamos hablando de no PlayStation 4 Pro que ni siquiera llega a eso, algunos juegos no llegan a los 60 frames por segundo, esa es la realidad, sino de la PlayStation normal. De hecho, el propio Yoshida había dicho que PlayStation iba a ser sinónimo de 1080 pixels y 60 frames por segundo. Esto claramente no se cumplió, no hay ningún exclusivo de la consola de PlayStation que corra a 60 frames por segundo. Jugos como Uncharted, Horizon, Zero Dawn, Persona, Bloodborne, todos estos juegos y más, rascan los 30 frames por segundo. Los rascan, ¿sí? Y por momentos se caen a pedazos. Siento que no cumplió las expectativas, por eso mismo tuvieron que sacar un modelo Pro también. Y como Sony, lamentablemente, como es la empresa que más ha vendido consolas, también es la empresa que de algún modo dicta cómo debe manejarse el mercado. Los juegos digitales a 60 o 70 dólares empezó con este modelo de actualización de consola aún más potente. Para llegar a lo que en primer momento nos intentaron vender y no se llegó, me parece una falta de respeto al usuario. Por otra parte, también es una falta de respeto al usuario los elevados costos que tiene la suscripción Plus de PlayStation, que es realmente paupérrima, es un servicio que es un desastre. Bueno, la realidad es esa, se cae cada dos por tres. La cantidad de actualizaciones que han tenido que hacerle a la consola para mejorar algo que no se puede mejorar y que tiene que ver con el sistema de ventilación de la consola que se sobrecalienta. En los grupos de compra-venta de consolas y videojuegos, gente que prefiere comprarse una PlayStation 4 Slim y venderla Pro porque tiene problemas de sobrecalentamiento. Y esto lo he leído, lo he visto en grupos, no me lo estoy inventando y ni yo lo podía creer, porque supuestamente vos te compras una PlayStation 4 Pro para tener mejores prestaciones. Con esta consola la vas a tener posibilidad de jugar a 4K. La consola ni siquiera tiene lector de 4K. No, pero que es reescalado. Bueno, ok, es reescalado, perfecto. No llega a ser 4K. Entonces es otra mentira más por parte de Sony y de lo que fue esta generación. Lo que te vendían de que uno se compraba una PlayStation 4 por sus exclusivos, no termina siendo cierto porque la gente no compra los exclusivos. O si se los compra, después los vende. Pierden valor. A día de hoy uno encuentra, incluso en cadenas de tiendas de videojuegos, que han surgido ofertas en Argentina, de venderte muchos de los videojuegos exclusivos de la consola, como Infamous, Bloodborne, Uncharted, incluso Horizon, Ratchet & Clank, The Last Guardian, Until Dawn. Muchos videojuegos que han salido como a precios irrisorios. Es decir, aquí en Argentina 400 pesos. Gran parte del catálogo de juegos exclusivos que tenía PlayStation 4 en ese momento. Eso te habla de que evidentemente, si baja tanto, tantísimo de precio, un juego que en esos momentos con el dólar a como estaba en ese entonces debía costar aproximadamente unos 2.500 pesos. O sea, un regalo prácticamente. ¿Por qué pasa esto? Porque los juegos no se vendían. No era cualquier juego. No era un Call of Duty, no era un FIFA, no era un PES. Eran los juegos exclusivos de la consola regalados por retailers oficiales de venta. O sea, lugares, tiendas que por lo general son los mayores especuladores que hay en cuanto a venta de videojuegos y que no tienen ni idea de videojuegos. Sony llega a un acuerdo con estos distribuidores oficiales para vender un paquete bastante considerable de juegos exclusivos que evidentemente no se estaban vendiendo y que por eso ponen ese precio. No es porque piensen en usuarios, porque no se vendían. Muchos de esos juegos exclusivos son muy buenos y sin lugar a dudas creo que el juego que a día de hoy todavía le sigue dando de comer a la consola en cuanto a exclusivos es Bloodborne. A día de hoy Bloodborne se sigue jugando y Bloodborne es una joya para la consola. ¿Pero qué pasó? Cuando se vendía a 400 pesos aquí en Argentina, al menos tengo entendido que hubo ofertas similares en otras partes, de Latinoamérica, incluso Europa también y en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Todo el mundo va y se los compra por el simple hecho de que son baratos. ¿Qué sucede? Que no los juegan. ¿Por qué? Porque Sony apostó a, lamentablemente, un público demasiado casual en esta generación actual. Y no podés contentar a todos. No se puede contentar a todo el mundo. Y vos apostás al marketing, a la imagen, a los spots publicitarios pedorros, a mostrarme imágenes de gente chula jugando a los videojuegos porque, como claro, es extremadamente fachera y hermosa y juega bien porque tiene una Playstation. Y vos apostás a todo eso. Lo que estás haciendo es apostar a un público demasiado casual que no le interesan los videojuegos. No les importa. Tómense el trabajo de investigar y buscar cuáles son los juegos más vendidos, tanto en formato físico como en digital, para la consola Playstation 4. Y van a ver en qué puestos están los grandes exclusivos de la consola, que yo los tengo. Son juegazos. Del último World War no habla nadie de Last of Us puede entrar en la lista tranquilamente. Es un gran juego. Pero estamos hablando de una generación bastante extensa. Les estoy nombrando muy poquitos juegos, eh. Son 5 o 6 juegos. Nada más. Entonces, ¿qué sostuvo a Playstation durante todo este tiempo? Principalmente el marketing. Y principalmente los jugadores casuales. Se juega en Playstation. Son multiplataforma. Pero bueno, lo único que existe es Playstation. En eso puso dinero Sony. En eso se han esforzado en mostrar una imagen que no es. La consola no es lo que creyeron que iba a ser. El usuario que tiene una Xbox One está feliz. Está contento. Y a su vez se ve representado por las personas que manejan la división Xbox en Microsoft. Y lo mismo pasa con, bueno, Nintendo ni qué hablar. Que a día de hoy ya vendió casi 40 millones de consolas. Y Nintendo si hay algo que no le falta son exclusivos. Y están lanzando juegos que nadie se podría imaginar que iban a correr una Nintendo Switch. En una tablet que tiene 4 GB de RAM. Y los que se quejan de los gráficos es porque nunca en su puta vida jugaron o tuvieron una consola portátil. No saben lo que es una consola portátil. En este caso no es portátil, es híbrida. ¿Por qué me decepcionó Playstation? Me esperaba mucho más en cuanto a lanzamientos de videojuegos exclusivos de la consola. Lo que yo les acabo de marcar son 5 o 6 juegos que valen la pena por supuesto. Que son muy buenos pero que lamentablemente se terminan viendo opacados porque la propia Sony les deja incluso hasta de dar importancia una vez que salen. Ha sucedido también con Days Gone recientemente. Le han hecho una campaña de marketing impresionante antes de su lanzamiento. Después de su lanzamiento el juego se caía a pedazos lleno de bugs. Un desastre, un copia y pega de otros tantos juegos de supervivencia y de zombies y tal. O sea, no aporta nada realmente. Lo compraste y después el juego es 6 puntos. Un juego 6 puntos. Y nadie habla ahora mismo de Days Gone. Lo mismo, ¿quién habla hoy de Detroit Become Human? Ni la propia Sony. Nadie. Apostó a otro tipo de políticas. Entonces sus grandes videojuegos se terminan desvalorizando. Nadie los compra. ¿Sí? Porque el público al que apuntó es otro. Es un público casual. No es el público que juega juegos como Bloodborne. Y hace poco Miyazaki, el creador del juego, dijo que es su favorito de toda la saga. O sea, bah, juegazo. No se vendió. Y los que lo compraron a 400 pesos después lo estaban vendiendo porque no les gustó. Porque no podían pasar del primer globo del tutorial. Sony debería cambiar radicalmente. Darse un baño de humildad. Darse cuenta de que a pesar de que haya vendido tantas consolas. Que lamentablemente no se entiende cómo se vendió. Bueno, sí. Por campaña de marketing y por tirarle mierda a las otras compañías. Y en una comunidad absolutamente tóxica. Esto vende mucho. Y te ponen a un pibe súper canchero ahí como jugando. Y no sé qué. Y si vos apostas a un público casual. O a un público de gente un poco más joven. Se va a sentir identificada. Y va a comprar la Play. Porque la Play te da sentido de pertenencia a todo eso. A lo que vos querés pertenecer. Y es lo que debería cambiar para la próxima generación. Dejar de mentir con el tema de la potencia. De que no sé qué. Que no sé cuánto. Se está hablando de que va a tener 8K la próxima PlayStation 5. No tiene sentido. Dame buenos videojuegos. Buenos videojuegos. Que valga la pena decirme. Compré la PlayStation 5. Porque mirá la cantidad de juegos exclusivos que tiene la consola. No por los gráficos. Porque tiene excelentes videojuegos. ¿Los juegos se van a desarrollar en relación a la potencia de la consola? ¿O van a nutrir el catálogo con remasterizaciones de videojuegos pasados? Digo, porque Sony en su momento también no dijo nada en relación a la retrocompatibilidad. O no le gustaba la retrocompatibilidad porque volvía a revender los juegos remasterizados. ¿Qué hizo Microsoft? Microsoft puso retrocompatibilidad hasta con la primera Xbox. Y te remasteriza los juegos gratis. Si tenés Xbox One X. Te compras el juego y recibís el juego remasterizado para Xbox One X. No tenés que volver a comprarlo. Por todo esto que acabo de contar a mí me decepcionó. Me desilusionó como usuario de la consola. Entonces vamos a ver si lo hacen un poquito mejor. Como para despedir de una forma un poco más decorosa a la consola. Pero insisto. ¿Quién habla ahora mismo del Spider-Man? Nadie. ¿Quién habla del Days Gone? Nadie. ¿Quién habla de las Guardians? De Ratchet & Clank. Mucha gente ni lo conoce. Del Knack. El Knack. Nadie sabe ni qué es el Knack. Es un juego exclusivo para la PlayStation 4. Mucha gente ni lo conoce. Espero que este video les haya gustado. Que me dejen en sus comentarios si están o no de acuerdo con mis argumentos. Si piensan que PlayStation debería. O Sony en su división PlayStation debería modificar muchas cosas. Como para más allá de posicionarse en cuanto a ventas. También digamos ser un poquito más condescendientes con los usuarios. Si el video te gustó déjame like. Si el video no te gustó pulgar abajo. Por supuesto en la descripción más información sobre mis redes sociales. Y sin más nos estaremos viendo prontito con mucho más aquí en Ambition Science TV. Chao.